Sí, naturalmente que es un día importante porque genera un encuentro en el que primero somos anfitriones, agradecerle profundamente al gobierno de Entre Ríos que haya pensado en nuestra ciudad también para poder promocionar programas vinculados a la producción y enmarcarlo también en el desafío que tenemos todos con respecto al desarrollo del cooperativismo. Entiéndase también el cooperativismo como uno de los factores claves de nuestra economía regional en función de la producción. Y bueno, y lo decías vos recién, para nosotros es muy importante porque el cooperativismo también representa un pilar en nuestra concepción política del movimiento y que en lo local ha tenido un desarrollo muy lindo, muy importante, abiertamente conocido, que es toda la obra pública también que el cooperativismo ha llevado adelante, es la más conocida en términos de construcción de calles, de centros de salud, de jardines de infantes, la Casa de la Mujer está hecha por el cooperativismo en Golubaychú, hace muy poquito inaugurada. Y lógicamente también los desafíos cooperativos que tenemos en otras cuestiones, en la producción de otras cuestiones. Lo más nuevo en Golubaychú es la creación de la FAMUCO, que es la fábrica municipal cooperativa que nos permite construir las baldosas para la vereda, el programa de construcción de vereda, el PROMUVE en Golubaychú, bueno, y los desafíos cooperativos que también tenemos también en la producción de otras variables, entre las cuales hemos acompañado, por ejemplo, el reflote y la recuperación del sanatorio, del ex sanatorio Agos, en el cual el municipio ha tenido su participación importante apuntalando el trabajo de las cooperativas. ¿El futuro de lo que es el trabajo a cómo está hoy la situación es cooperativismo puro? Yo creo que hay que combinarlo, ¿no es cierto?, con el desafío del trabajo de las empresas generando fuentes de trabajo genuino para nuestros vecinos. El cooperativismo encierra también la discusión de nuevos valores también, que un poco resignifican la lógica de mercado a la que estamos acostumbrados hace mucho tiempo y en esa rediscusión el cooperativismo propone otro paradigma, fundamentalmente el trabajo solidario, el de compartir las ganancias, la de involucrarse plenamente en qué tipo de obras realizar y bajo qué condiciones, bueno, discute un poco en el otro extremo del otro paradigma, que es el de solamente la búsqueda de renta, la búsqueda de, bueno, y eso va, el condicionamiento de los trabajadores, la sobreexplotación a veces, bueno, esa cuestión la rediscute el cooperativismo que convive, lógicamente, con las otras iniciativas vinculadas a la producción. Gracias por ver el video.